Listo Entonces, creo que con ustedes terminamos primera ley ¿Me confirman? ¿Acasamos a ver la primera ley? Creo que sí Chicos Ok, quedamos entonces en la segunda ley O la miramos también, ¿no? Creo ¿La miramos o no la miramos? Para mí me gustaría que la miráramos Que hay un problema que se ponga a salir de las pruebas O sea, no tenerlo en realidad Sí, 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 o sea, la idea sí es explicarlo Pero entonces les pregunto que sí Que sí en el pasado O anterior del del par y todo este cuento Si alcanzamos a tocarla O sea, si la explicamos En ese entonces Supongo que no, ¿cierto? Sí ¿Ya la miramos? Sí, profesor O sea, ¿ya la expliqué? Ah, sí, se la envió, profesor Ah, ok Envíe un video explicativo, ¿sí? Sí Ok, vale Igual Voy a volverlo a explicar Sí, voy a volverlo a explicar Para que esto quede claro Como dice la compañera Este tema siempre Siempre salen las pruebas Siempre Siempre va a haber una pregunta O un par de preguntas O, bueno, unas preguntas Relacionadas con genética medriana Entonces es importante Que ustedes tengan claro este concepto ¿Listo? Pero vamos a tratar de Irnos un poquito más hacia atrás Como para Contextualizar ¿Sí? Es como para tratar de recordar rápidamente ¿Listo? Entonces Vale Listo Entonces Estamos viendo Las leyes De un señor llamado Mendel De apellido Mendel Que se interesó Por este tema de la genética Y él quiso demostrar Cómo era que O cuál era el proceso O qué debía suceder Para que Aquellas características En un individuo Pasaran de una generación a otra ¿Sí? Cómo era que se daba ese proceso Cómo sucedía eso Entonces, bueno Pues él se dedicó a hacer Un experimento con plantas ¿Listo? Y a partir de eso Pues postuló Sus tres leyes Ok En la primera ley Primera y segunda ley La primera y segunda ley Se basa principalmente En cruces monohíbridos Y cuando uno habla De cruces monohíbridos Está hablando De aquellos cruces Que sea entre dos individuos ¿Vale? En donde solamente Se tiene en cuenta Una sola característica Por ejemplo Hablemos del cruce De una mujer Con un hombre Y en ese cruce Vamos a tener en cuenta Solamente El color Del cabello Y ya ¿Sí? A eso me refiero A cruces monohíbridos ¿Ok? Son aquellos cruces Las cuales Yo voy a tener en cuenta Solamente Una sola característica ¿Listo? Ok Y entonces La primera ley Pues Mendel La denominó Ley de la uniformidad Y dijimos Que la ley De la uniformidad Se daba Cuando Se cruzan Dos Especies Puras ¿Vale? Dos especies puras Y Como resultado De ese cruce Me va a generar Digamos Una primera generación Con las mismas características De los parentales O de los padres ¿Sí? Y si yo cruzo Estos hijos Estos primeros hijos Entre ellos Pues Los hijos ¿Sí? Los hijos De esos hijos Para que me entiendan Pues también van a mantener Las características Es decir Que la ley De la uniformidad Me dice Que en este caso Cuando se trata De cruces puros Las características Genéticas Se van a mantener De generación En generación Entonces Por eso se llama Uniformidad Algo uniforme Es algo que no va a cambiar Que siempre va a permanecer igual ¿Sí? En este caso Es una característica genética Que se va a mantener Siempre 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 Y en este caso Siempre Y cuando ¿Vale? Se crucen Dos especies Puras ¿Ok? Dos especies puras Uno de los ejemplos Que vimos Era cuando cruzábamos Por ejemplo Un perro Macho Cocker Con una Perra Hembra Cocker ¿Sí? Eh Y Digamos Vamos a tener en cuenta Solamente La forma Del Del pelaje ¿Sí? Y entonces En este caso Pues los hijos Van a salir Exactamente igual Que los papás ¿Sí? Si yo cruzo Esos dos perritos Pues en este caso Los hijos También van a ser Cocker Con las mismas Características En este caso Con el mismo Con la misma forma Del pelaje Que es como Crespo ¿No? Los perritos Son como crespos Eh Bueno Como con ondulaciones Porque los crespos 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 No son Vale Y si en este caso Yo cojo Dos De esos hijos ¿Vale? Y los cruzo También Pues en este caso La nueva generación Es decir La segunda generación Pues también Va a ser Cocker ¿Vale? La ley De la uniformidad Se rompe Cuando Yo Voy a cruzar Ya por ejemplo Un perro Cocker Con un Con un Con un Botser ¿Sí? En este caso Ya las características De los padres Eh No van a ser Las mismas Para los hijos ¿Sí? Es como un cruce De los dos ¿Ok? Entonces ahí ya No existiría La primera ley De Mender Porque estoy ya Cruzando dos razas Diferentes ¿No? Que no son puras Vale Esto ya Todo lo vimos Esto lo explicamos Recordemos que Mender El trabajo fue con plantas No con perros Y bueno Todo esto ya lo Visualizamos Es Es Todo esto que Acabaron de ver Es como Lo que hizo Mender Que es básicamente Lo que acabo de explicar Ahora sí Es Eh Vamos para la segunda ley Todos estamos acá Todos estamos Prestando atención Sí señor Ojalá nos estén acostados Yo me imagino Muchos de ustedes Por ahí acostados Con el celular No sé Por ahí al ladito O encima suyo Eh Pero bueno La cuestión es que prestemos atención ¿Listo? Para entender Vale Entonces La segunda ley Chicos y chicas Se llama Ley Ley de la segregación O disyunción De carácteres ¿Listo? Así se llama Vamos a dejar Por el momento Este título ahí Bueno Este subtítulo ahí Planteado Eh Y este párrafo ahí ¿Listo? Para luego explicarlo Es decir Primero vamos a explicar Qué fue lo que hizo Mender ¿Vale? Todo su experimento Y con base a eso Pues entonces Ya retomamos este párrafo Y lo volvemos a explicar O bueno Lo explicamos Más bien ¿Listo? Es que uno así entiende mejor Vale Entonces Recordemos nuevamente Para hacer estos cruces Tenemos que tener en cuenta Ciertos conceptos Ciertos elementos Como por ejemplo El gen Recordemos que el gen Son las características Que se pueden evidenciar En un organismo ¿Listo? O en una especie En un ser vivo ¿Ok? Entonces Sabemos que Mender Trabajó con plantas ¿Ok? Y la primera característica Que él tuvo en cuenta Perdón La primera característica Que Mender Tuvo en cuenta La primera característica Que Mender Tuvo en cuenta De las plantas Pues fue El tamaño O la altura ¿Listo? El tamaño O la altura ¿Vale? Recordemos que en el gen No No tenemos que especificar Cómo es ¿Sí? Es decir Aquí no vamos a especificar Si es alto O es bajo Eso se especifica Es en los alelos ¿Listo? En el gen Solamente vamos a decir Cómo es la característica General En este caso Altura O tamaño ¿Listo? Para de contar Ahora sigamos Al alelo 1 El alelo 1 Por lo general Siempre es el alelo Dominante ¿Listo? El alelo dominante Es el que va a mandar La parada ¿Vale? Alguien me puede recordar ¿Cuál fue la característica Dominante Que Mendel Tuve en cuenta Hablando de la altura De la planta? En otras palabras ¿Cuál sería el alelo 1? Recordemos que el alelo Son las dos formas alternas De un gen Entonces por ejemplo Si estamos hablando Digamos Del color Del cabello ¿Visto? Entonces un alelo 1 Puede ser Color negro Y el alelo 2 Puede ser Color mono ¿Sí? Aquí cómo sería Si estoy hablando De la altura Altura alta Alta Perfecto Ahí está Planta alta ¿Y cómo se simboliza Una característica Dominante? Con la letra Mayúscula Correcto Con la letra Mayúscula En este caso Una A ¿Listo? Vale Y entonces ¿Cuál sería el alelo 2? Que es lo contrario Alto Planta baja Planta baja Correcto Y en este caso ¿Con qué letra La simbolizamos? Esto Minúscula Con la misma letra Pero en minúscula ¿Listo? Con la letra A En minúscula Perfecto Hasta ahí estamos ¿Cierto? Sí señor Correcto Vale Muy bien Ahora vamos Para los parentales Los parentales Recordemos que son Los padres ¿Listo? Son los padres Y los parentales En genética Mendeliana Se escriben Con letras Exactamente Con dos letras Bueno Para la segunda ley ¿No? Son dos letras Entonces ¿Qué fue lo que hizo Mendel? Mendel lo que hizo Fue cruzar Plantas Altas Con plantas Bajas O una planta alta Con una planta baja Para que me entiendan ¿Listo? Ahora En letras ¿Yo cómo representaría A una planta Alta En los parentales? Recordemos que son dos letras ¿Cómo la simbolizo yo acá? A-A A-A De la mayúscula Correcto Exacto Exacto Entonces Vamos a decir Que La parte masculina De esa planta Va a ser O va a tener la característica De ser una planta Alta ¿Listo? Una planta alta En este caso Si yo coloco Dos letras En mayúscula E iguales Pues estamos Estamos diciendo Que aquí Lo que predomina Pues es la letra En mayúscula Que es La dominante Valga la redundancia Y que en este caso Corresponde a una planta Alta ¿Listo? Entonces cuando ustedes Miren dos letras Así En mayúscula Pues están queriendo decir Que en este caso Se tiene en cuenta El Alelo dominante ¿No? Porque pues están Las dos letras En mayúscula Y en este caso Pues para este ejemplo Sería planta alta Y ahora la vamos a Cruzar Ahí estamos La planta alta Vamos a cruzarla Con En este caso Digamos La parte femenina Que tendría La característica De ser una planta Baja ¿Cómo la represento Yo acá? A Pero minúscula Correcto Muy bien A Minúscula Y A Minúscula Listo ¿Listo? ¿Las personas que han participado ¿Quiénes son? Para tenerlo así en cuenta Yo, profe ¿Quién es yo? Gloria Gloria ¿Y quién más? Michel Gómez Michel Gómez Ok Vale Perfecto Muy bien Ahí está la plantica bajita ¿Listo? Entonces Mendel Simplemente lo que hizo Fue cruzar esta planta alta Con esta planta baja ¿Listo? Y si yo lo quiero representar Genéticamente Pues se lo escribiría así Vale Ahora saquemos los gametos Recordemos que los gametos Pues es muy fácil Simplemente se sacan Es colocando Las comas Las comitas Las letras Exacto Entonces En este caso sería así Están las comitas Que nos las separan Y lo vamos a cruzar Con estos otros gametos Que también se separan Con comitas ¿Listo? Ahí está Ahí está Vale Y ahora pues entonces Vamos a cruzar Vamos a hacer ese cruce ¿Listo? Y entonces colocamos Cuadro de Punen Que aquí lo tenemos Bien bonito Bien hecho Y vamos a colocar Y vamos a colocar en la parte superior Los gametos Masculinos ¿Listo? Recordemos que este simbolito Con la letra hacia Con la letra no Con la flecha hacia arriba Me indica que es El género masculino Permite un momento Exacto Por acá Alguien Alejandro Ramírez Listo Entonces ahí tenemos La parte masculina ¿Y qué es lo que voy a hacer yo aquí? Pues a colocar los gametos ¿Sí? Los gametos Que hace un momento escribí Venga les muestro Ah, carajo Estos gametos de acá Estos Estos ¿Listo? Como yo ya los separé con coma Entonces pues aquí tengo un gameto Y aquí tengo otro gameto ¿Listo? Y pues Para el femenino Pues es lo mismo ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer Es colocarlos aquí O sea ahí está la parte Masculina Coloco un gameto Ahí está Coloco el otro Y lo mismo hago para la parte femenina Ahí está Gameto Y ahí está el otro ¿Listo? Y lo que vamos a hacer ahorita Pues es Hacer el cruce Es decir Vamos a interpolar Este gameto de aquí Que es el masculino Con este de acá Que es el femenino Y vamos a colocarlo aquí Entonces siempre en genética Siempre Para que no se les olvide Siempre se coloca la letra mayúscula de primero ¿Listo? Siempre la mayúscula de primero ¿Ok? Es decir Usted no puede colocar La minúscula Y luego la mayúscula Porque eso está mal En genética no se permite Siempre va de primero la mayúscula Entonces quedaría De esta forma ¿Listo? Quedaría de esta forma Ahora vamos a cruzar Esta Este gameto Que tengo acá Con este de aquí Entonces simplemente Interpolo Interpolo Y coloco acá ¿Listo? Entonces Nuevamente me quedaría Bueno De esta forma Vale Quiero que me digan Bueno Vamos a quitar esta por un momento Quiero que me digan Bueno Ya aquí apareció Es obvio Pero quiero que me digan Fenotípicamente O físicamente ¿Cómo sería Esta Esta planta hija? Porque estos son hijos ¿No? Lo que yo estoy colocando aquí Son los hijos ¿Cómo sería físicamente Esta planta? ¿Alta O baja? ¿Alta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el lodo dominante ¿Sí? Correcto ¿Y qué es lo que me simboliza aquí Lo dominante? Alta Sí, pero La letra mayúscula Exacto Muy bien La letra mayúscula Entonces ponganle cuidado Entonces ponganle cuidado Chicos Siempre que ustedes miren Una letra mayúscula Al lado De una minúscula Como es el caso ¿Sí? Aquí Pues en este caso Yo lo que voy a tener en cuenta Y lo que va a mandar La parada aquí Es la letra mayúscula ¿Sí? Porque es la dominante Es la que va a predominar Sobre la otra ¿Ok? Y entonces En este caso Yo tengo en cuenta El alelo De esta letra La mayúscula Y recordemos Que la letra A mayúscula Me indica Que es una planta Alta Entonces por lo tanto Ese hijo Este primer hijo Va a salir Alto Ahí están ¿Listo? Una planta Alta Ahora miremos El segundo Ahí está ¿Cómo sería? Alto También alta Ahí está ¿Vale? Ahora vamos a cruzar Esta de aquí Con esta de acá ¿Sí? Interpolamos Y colocamos aquí Y entonces En este caso Me quedaría De esta forma ¿Cierto? ¿Cómo es esa planta? Alta Alta También Perfecto Y por último Entonces tenemos Esta de aquí Con esta de acá ¿Cierto? Tenemos estas dos Y entonces Lo que vamos a hacer Es Pues cruzarlas Colocamos primero La mayúscula Y luego la minúscula ¿Y cómo sería esta planta? Alta Alta Correcto ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí señor Ok Sí señor Vale Muy bien Muy bien Ok Resulta Que Mendel Hasta aquí Donde nosotros vamos Bueno Él hizo tal cual Este experimento ¿Sí? Tal cual Tal cual Se demoró Se demoró mucho Yo sí Porque pues para tener Plantas hijas Pues se necesita De todo un proceso ¿Vale? Pero el resultado último Fue esto ¿Sí? Que todas las plantas Que él obtuvo En la primera generación Eran todas altas Todas Eran altas Y aquí fue donde Mendel Se llevó una gran sorpresa ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué Mendel Se sorprendió A ver estos hijos Estas plantas hijas ¿Por qué serían? Por lo siguiente Es como si Voy a dar un ejemplo Para que me entiendan Es como por ejemplo Si un señor Alto Bien alto Se casa Con una Señora Una mujer Bajita Bien bajita Resulta que Los tres primeros hijos Bueno Todos los hijos De la primera generación Todos Todos salieron altos Todos ¿Vale? Entonces la cuestión es que Teniendo en cuenta Ese ejemplo Y teniendo en cuenta Lo que hizo Mendel Este señor Se llevó una gran sorpresa Porque Se preguntó Bueno Y entonces La característica De ser una planta baja ¿En dónde quedó? ¿Desapareció? ¿Sí? Porque cruzó Una planta alta Con una planta baja Pero resulta Que todos los hijos Me salieron altos Entonces Bueno Entonces la característica Baja ¿En dónde quedó? ¿Sí? Esa fue la gran sorpresa ¿Sí? La gran sorpresa Fue que no salió Ninguna planta bajita Y entonces dice Bueno Miércoles Entonces aquí ¿Qué hacemos? Entonces se le ocurrió Otra idea Y dijo Bueno Pues entonces Miremos A ver cómo son Estas plantas ¿En dónde fue Que quedó Esa característica Ser una planta baja? ¿Sí? Y entonces Lo que hizo Fue cruzar las hijas Entonces cruzó Una planta hija Con otra planta hija Para saber Qué era lo que Me iba a resultar De eso Y para saber ¿En dónde me había quedado Esa característica De ser una planta bajita? ¿Listo? Y entonces Aquí Los padres Ah bueno Falta escribir el fenotipo ¿No? Vale Correcto Antes de pasar Al siguiente cruce Describamos el fenotipo Recordemos que el fenotipo Son Las características físicas Visibles Es decir Las que yo puedo ver A simple vista ¿Listo? ¿Qué yo puedo ver A simple vista De estas plantas? De las que tenemos aquí ¿Qué son altas? ¿Qué son altas? Correcto ¿Cuántas de ellas? ¿Cuántas son altas? Cuatro 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 que serían Todas Aquí dice Todas Exacto En porcentaje Cuando se escribe Que todos Tienen esa característica Porcentaje ¿Cómo sería? Cien por ciento Cien por ciento Plantas altas Correcto Entonces se escribe Cien por ciento Porque todas 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 salieron Plantas altas ¿Listo? Entonces cien por ciento Plantas altas ¿Listo? Ahora Vamos al Genotipo Recordemos que Genotipo son aquellas Características Que Dominantes Que no están Explícitas Es decir Las que yo no puedo Evidenciar Las que están Por allá Internas En los genes ¿Ok? El genotipo Esto yo no lo puedo ver A eso me refiero Y en el genotipo Vamos a escribir Si es homocigoto Dominante Si es homocigoto Recesivo O si es Heterocigoto ¿Listo? Y quiero que ustedes Me digan Vamos con esta Primera Con esta primera Hija ¿Si? Esta primera Hija es Homocigoto Dominante Homocigoto Recesivo O heterocigoto Homocigoto Dominante ¿Seguro? ¿Seguras? Perdón Si Si ¿Seguras? 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 ¿Segurísimas? Si Ojo Recordemos Es que Me gustaría Bueno Hagámosle Vamos hacia atrás ¿Dónde es que está eso? Aquí Mira Ahí está Mira Homocigoto Es cuando Las dos letras Son iguales Ah no Es heterocigoto Ah bueno Y es dominante Cuando Las dos letras Son iguales Y además Bueno Y además Están en mayúscula ¿Si? Entonces aquí tenemos dos letras Que son iguales Entonces decimos Ah bueno Eso es homocigoto Pero como están en mayúsculas Entonces decimos que es dominante Lo mismo acá ¿Si? En este caso Estamos diciendo que Como tienen las mismas letras Es decir Todas Todas no Bueno Si todas O las dos Son A ¿Si? Entonces eso me indica Que es homocigoto Y como en este caso Son O están Más bien Están en minúscula Entonces por eso decimos Que es recesivo ¿Vale? Y cuando en este caso Tenemos dos letras diferentes Bueno Diferentes en cuanto a A que sean mayúsculas A minúsculas ¿No? Porque pues Son la misma A Me refiero a que En este caso Una es mayúscula Y otra es Minúscula Entonces cuando Tenemos esto Pues de una vez Vamos a decir Que es heterocigoto ¿Listo? No se nos olvide nunca eso Porque eso es importante Que ustedes lo recuerden Esas son las cosas Que se preguntan En las pruebas SIFES Listo Y entonces ¿Cómo es esta planta? Heterocigoto Heterocigoto Perfecto ¿Por qué? Porque tenemos una letra En mayúscula Y la otra está En minúscula Y todas son así ¿No? Entonces si todas son así ¿Cómo escribiríamos acá? En porcentajes 100% Heterocigoto Dominante Heterocigoto Heterocigoto Exacto 100% Heterocigotas O heterocigotos Como quieran escribir ¿Vale? ¿Por qué 100%? Porque todas Son lo mismo Miren Todos son lo mismo Y en este caso Pues dijimos que esto Era heterocigoto Bueno Y ahora sí Vamos a explicar Lo que hizo Mendel Luego Que fue cruzar Dos de estas plantas altas Dos de estas ¿Listo? Que en este caso Ya se convierten Ya no se convierten En hijos ¿Sí? Porque ya Si los cruzamos Con otra Pues ya serían padres ¿No? Porque estamos creando O estamos tratando De generar Otros hijos más Ahí está Entonces la parte masculina Tenemos ahí La planta Heterocigota Que es una planta alta Ahí está Ahí está Y la vamos a cruzar Con otra hija O hijo Hija ¿No? En este caso Femenino Y en este caso Pues es así Heterocigota Y su característica Es que es una planta alta ¿Vale? Entonces Vamos a cruzar Dos plantas altas Que tienen Estas características ¿Listo? Nuevamente Sacamos gametos ¿Cómo hacemos Con los gametos? ¿Cómo es que sacamos Los gametos? ¿Qué hacemos En los gametos? Con comas Profe Correcto Muy bien Separamos con comas Así de sencillo Ahí está Ahí está Miren Separados con comas Cruzando Con el otro Lo mismo Separado con comas ¿Ok? Ustedes dirán Bueno Pero ¿Pero para qué Se separan por comas? Pues Para que en este caso Se tenga en cuenta O para que uno Visualice De que Esto Es algo aparte Es decir Esto es un gameto Y esto es otro gameto ¿Sí? Que son los que se van a colocar En el cuadro de PUNET Que es este Vale Entonces aquí vamos a tener La segunda generación Que son los hijos De los hijos ¿Listo? Cuadro de PUNET Más cruzando arriba Femenino abajo Aquí colocamos un gameto Esta letra Es esta ¿Listo? Por lo tanto Esta de aquí Pues va acá Ahí la tenemos Y lo mismo vamos a hacer En la parte femenina Esta letra A mayúscula Que es el gameto Vamos a colocarlo aquí Y esta Acá Y ahí lo tenemos Y ahí está el otro ¿Listo? Y lo que vamos a hacer ahorita Simplemente es cruzar A interpolar Los gametos Masculinos y femeninos ¿Listo? Entonces este Lo vamos a interpolar Con este de aquí ¿Listo? Las dos son mayúsculas Y entonces en este caso Me quedaría que las dos Son mayúsculas Ahí está ¿Vale? Quiero que me digan De una vez De una vez ¿Cuáles serían Las características físicas De este primer hijo? De este primer hijo Este primer hijo ¿Va a ser alto O va a ser bajo? Según esto Alto ¿Por qué? ¿Por qué alto? Porque van las dos letras En mayúsculas Correcto Porque en este caso Tenemos las dos letras En mayúsculas Y recordemos Que la letra en mayúscula Me indica Que el alelo es dominante Y para este caso Me indica que es Alto ¿Listo? Letra A Mayúscula Alto Letra A Minúscula Es bajo ¿Ok? Listo Ahora vamos a Bueno Aquí está la característica La planta alta Ese primer hijo ¿Listo? Este primer hijo Va a ser una planta alta Ahora pasemos al otro Vamos a interpolar Esta Con esta de aquí Y recordemos Que primero Escribimos Exacto Primero escribimos La mayúscula Y luego la minúscula ¿Listo? ¿Cómo va a ser esta planta? Alta ¿Por qué? Porque la primera Es mayúscula Exacto Porque aquí La que se tiene en cuenta Es la mayúscula ¿Listo? La letra mayúscula Que se tiene en cuenta Aquí es esta Y esta me indica Que es una planta alta ¿Listo? Y ahí la tenemos ¿Listo? Ahora pasamos acá Vamos a cruzar Voy a interpolar Este Con este de aquí Entonces me quedaría Exacto Mayúscula Minúscula ¿Cómo sería esa planta? Alta Alta Igual que esta ¿No? Igual que esta segunda Ahí la tenemos Alta Y por último Entonces interpolamos Este de aquí Este llegamento Con este de aquí ¿Listo? Entonces me quedaría Las dos En minúscula Las dos En minúscula Ahí está ¿Cierto? Y sería baja Y en ese caso Correcto Sería una planta baja ¿Por qué? Porque van a minúscula A hablar de tron Exacto Porque la letra minúscula Me indica Que es una planta baja ¿Listo? Yo aquí no puedo ver Una letra mayúscula Entonces por lo tanto De alto No puedo hablar nada Simplemente Bajito Y ahí está ¿Listo? Una planta baja Ok ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O hay alguien Que no ha entendido? Sí, profe ¿Listo? ¿Todo bien? Señor Señor Correcto Listo Continuamos Vale Vamos al fenotipo ¿Listo? Fenotipo Entonces Miremos acá Miremos Ay 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 La cajita Espera que se me fue el cursor Listo Vamos para el fenotipo ¿Listo? Fenotipo Ok Entonces en el fenotipo Vamos a escribir En porcentajes Cuántas plantas Son altas ¿Vale? Eso es lo que vamos a escribir Ok Para sacar Lo de los porcentajes Vamos a mirar lo siguiente ¿Listo? Para que ustedes me entiendan mejor Aquí tenemos cuatro hijos ¿Listo? Cuatro hijos Estos cuatro hijos En porcentaje ¿Cuánto sería? 100% 100% Correcto Correcto Cuando yo hablo de todo ¿Sí? Todo Pues es el 100% Eso yo creo que no hay pérdida ahí Todo equivale al 100% ¿Listo? Ahora Estoy diciendo que estas cuatro me equivalen al 100% Ahora si yo tomo la mitad ¿Sí? Es decir solamente dos En porcentajes ¿Cuánto sería? 50% Correcto 50% Porque estoy diciendo que es la mitad Y la mitad de 100% Pues es 50% Así de sencillo ¿Listo? Entonces yo tengo que estos dos O estos dos Equivalen al 50% ¿Ok? ¿Listo? Y ahora vamos a decir que en este caso De estos dos voy a tener en cuenta solamente uno En porcentaje ¿Cuánto sería? 25% 25% Porque estoy diciendo que aquí es como la mitad de dos ¿No? La mitad de dos pues es uno ¿Sí? Y la mitad de 50% Pues sería 25% ¿Ok? Entonces la pregunta es En porcentajes ¿Cuánto equivale a uno solito? A uno de estos hijos 25% 25% Correcto ¿Listo? 25% Y es lógico Si yo sumo 25 aquí Más 25 acá Tengo 50 50 Más otros 25 75 75 Más otros 25 100% Correcto Entonces cada uno de estos equivale al 25% ¿Listo? Vale Ahora Estoy diciendo que en este caso Estas tres Mire esta Esta Y esta Estas tres Me resultaron altas ¿Vale? Me resultaron altas Entonces Estas tres en porcentajes ¿Cuánto sería? 75% 75% Correcto Hace un momento lo dije Entonces Aquí en el fenotipo ¿Cómo escribíamos que estas tres En porcentajes? ¿No? Son altas ¿Cómo lo escribíamos? ¿Cómo lo escribíamos aquí? 75% Plantas altas Correcto Ahí está 75% Plantas altas Que son estas tres Y 25% Y 25% Plantas bajas Correcto Muy bien Exacto ¿Listo? Y entonces en este caso solamente me queda una Que es esta solita Y ella solita pues equivale al 25% Y esta solita pues me indica que es una planta baja Que es esta de aquí ¿Listo? Entonces eso correspondería al 25% Son plantas bajas ¿Listo? Y ahora vamos para el genotipo Recordemos que en el genotipo Aquí ya no se puede hablar de que si son altas Son Son No sé Feas Si son O sea Aquí yo no puedo hablar de cosas físicas Aquí Yo tengo que hablar de si son homocigotos dominantes Si son homocigotos recesivos O si son heterocigotos ¿Ok? Vale Y entonces vamos a sacarlo acá Esta Este primer hijo Que yo tengo aquí ¿Cómo sería genotípicamente hablando? Homocigoto dominante Homocigoto recesivo O heterocigoto ¿Cómo es? Homocigoto dominante Correcto Homocigoto dominante Homocigoto porque las dos letras son iguales ¿Si? Y dominante porque en este caso están en mayúscula ¿Ok? Hay otra misma letras Hay otro mejor dicho Hay otro hijo o hija Igual a esta A la primera De las cuatro No, profe No Y entonces ¿Cómo lo escribí yo? ¿Quién porcentaje? Solamente hablando de esta 25% 25% ¿Y luego? Homocigoto dominante Correcto Perfecto 25% Ahí está 25% Homocigoto dominante ¿Listo? Vale Ahora pasemos Sería un 50% De heterocigoto Correcto Muy bien Exacto Eso es Si estamos en Estamos enjuzgada Muy bien Exacto Entonces ya pasamos a la segunda Y en la segunda Yo aquí ya veo algo diferente Genotípicamente ¿Cómo sería? Homocigoto dominante Homocigoto recesivo O heterocigoto 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 Porque en este caso tengo dos letras Diferentes Es decir Hay una mayúscula Y otra Y una mayúscula Correcto ¿Hay otra planta parecida a esta de las cuatro? Sí ¿Sí? ¿Cuál? Esta ¿Sí o no? Esta es igual a esta Miren ¿Listo? Y entonces como yo sé que esta vale 25 Y esta también vale 25 Entonces en total ¿Cuánto sería? 50% 50% ¿50% qué? Heterocigoto Perfecto 50% Ahí están las dos 50% Heterocigoto ¿Listo? Y 5% homocigoto recesivo Perfecto Muy bien ¿Y entonces cuál nos quedó? Pues nos quedó esta solita Y entonces como esta solita Pues me equivale Al 25% Y como las dos letras Están en minúscula Pues entonces decimos que es Homocigoto recesivo ¿Listo? Entonces ahí está 25% Homocigoto recesivo Y ya No es más No es más De lo que se debe saber De la segunda ley ¿Sí? Esto es prácticamente todo Todo lo de la segunda ley ¿Listo? Bueno Muchos de ustedes ya sabían Muchas cosas Veo que están bien documentadas Entonces Pues prácticamente Ya teniendo en cuenta eso Ya uno puede hacer Muchos de los ejercicios Que están en la guía ¿No? Entonces Bueno Hasta aquí ¿Hay alguna pregunta Chicos? ¿Chicas? No, profesor ¿Alguna? Vale Entonces Permítame un momento Yo les muestro la guía No sé si la abrí por acá 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 Ya podríamos realizar, bueno, los que faltan, ¿no? Ya podríamos realizar la actividad 5, ¿sí? Sí, la actividad 5, prácticamente es eso. Todos estos ejercicios, este, 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 y estos de acá abajito, todos estos, se basan en, hasta aquí, ¿no? Se basan en la segunda ley de Mendel. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ya podríamos hacer la actividad 5, y creo que solamente nos faltaría la actividad 6, ¿listo? Es decir, la tercera ley de Mendel, que eso lo explicamos luego. Listo. Ok, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, chicos y chicas? No, señor. Vale, correcto. Quiero, quiero que ustedes aprendan algo y los voy a escribir aquí en el tablero, ¿listo? Permítanme, permítanme, yo lo abro. Que es algo bien, 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 bien importante. Uy. Listo. Y, ah, ¿qué te veo acá? Eh, ¿verdad? tomo aquí clase de segunda ley listo 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 vale entonces yo quiero que hagamos lo siguiente que es una cosita bien 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 interesante venga a ver planteamos uno de estos me pregunto que las últimas son los pardos y las muevo, cojo unos sueles, tiene dos y una de ellas son los pardos y otra de ellas son los pardos, y otra de ellas son los azules. Espérate a ver, espérate a ver, esta no, con una aplicación, tampoco, este, yo creo que es este, vale, quiero que planteemos este ejercicio, o sea, es decir, planteemos los padres, cómo son los padres, vale, entonces quiero que ustedes me ayuden, ¿alguien lo quiere leer?, por favor, agrando más esto, creo que planteamos este ejercicio, le dice, contesta las preguntas 4 y 5 teniendo en cuenta la siguiente información, ¿alguien me ayuda a leerlo?, por favor, ¿me escuchan?, ok, ¿alguien lo quiere leer?, ¿me quiere ayudar?, ah, es el 4 y el 5, sí, pero leamos entonces primero desde aquí, dicen el hombre, ¿quién me ayudó?, En el hombre el color pardo de los ojos domina sobre el color azul a minúscula. Una pareja en la que el hombre tiene los ojos pardos y la mujer los ojos azules tiene dos hijos. Uno de ellos de ojos pardos y el otro de ojos azules. Correcto. Listo. ¿Qué dice la pregunta cuatro? El genotipo del padre es... Listo. Muy bien. Homocidotón. Listo. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Ok? Quiero copiar... Aquí en la vaina... Quiero copiar el ejercicio acá. Quiero copiarlo acá. Vale. Listo. Ok. Entonces, para este ejercicio vamos a hacerlo también aquí, igual. Si, hagamos la primera partecita. Seguro que no lo escriba. Ah, hombre. Listo. Entonces, el gen. Vamos a escribir primero el gen. No lo voy a desarrollar completamente. Simplemente voy a dejarlo planteado para que ustedes entiendan algo. Listo. Listo. Gen. ¿Cuál sería el gen teniendo en cuenta esta, este ejercicio? Recordemos que... ¿Cuál es el mismo? ¿No? Correcto. Muy bien. Sí. Perfecto. Ahí está bien. No se colorea. No, no, no quiere. Bueno. Vale. Entonces, perfecto. Sería color de los ojos. Entonces, recordemos que el gen es algo muy general, ¿no? O sea, no... Aquí yo no especifico nada. ¿Ok? Es decir, en el gen yo no voy a decir si los ojos son negros, si los ojos son azules, si los ojos son rojos, si los ojos son verdes. Aquí yo no especifico nada de eso. Simplemente digo algo general. ¿Listo? Y aquí la característica general, pues, es el color de los ojos. Porque nos están hablando de eso. ¿Vale? Ya aquí, en los alelos, es donde viene la cosa. ¿Listo? Entonces, alelo 1. ¿Listo? Te recordemos que el alelo 1 es el dominante. ¿Cuál sería el dominante aquí? Según el ejercicio. Ahí nos lo dicen. ¿La mayúscula? En características, ¿cuál sería? ¿Volor azul? ¿Pardo? Pardo. No, pardo. Exacto. Entonces, pongámosle... Pongámosle... Digamos un... Bajo esto un poquito. Para que pongámosle... Listo. Ahí está mejor. Entonces, pongámosle cuidado al enunciado. Dice... En el hombre... Cuando digo en el hombre, estoy hablando de todo, ¿no? De hombre y mujer. O el ser humano. Para que me entiendan. ¿Listo? Dice... El color pardo... ¿Sí? De los ojos... Y aquí lo escriben con una letra mayúscula. Domina sobre el color azul. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el dominante va a ser... Color pardo. ¿Por qué lo está diciendo? Mire, domina. Domina sobre el otro. ¿Qué quiere decir? Que el azul sería... El recesivo. Entonces, aquí sería... Color... Pardo. ¿Sí o no? Y lo vamos a simbolizar con la letra... A mayúscula. A mayúscula. Porque es el dominante. Muy bien. Entonces, ahora vamos a escribir el recesivo. A ver, el negro. Dos. Y entonces, el negro dos es... Color azul. Color, exacto. Color azul. ¿Listo? Y entonces, aquí lo simbolizamos con la letra... A minúscula. A minúscula. Perfecto. Muy bien. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? O hay alguien que no entiende esto. Creo que no... Creo que no hay problema, ¿cierto? Hasta ahí. Sí, perfecto. Listo. Correcto. Vale. Y entonces, ahora sí viene lo chévere. Vale. Lo chévere es colocar... Los... Parentales. ¿Listo? Que es como lo más complicadito, diría yo aquí. A ver si puedo escribir aquí Parentales. Bien. Bueno, más o menos. Más o menos. No, es el peor. Listo. Más o menos ahí, Parentales. Entonces, ponle cuidado. Vamos a escribir por aquí al macho o al hombre. ¿Ven? Recordemos que macho es hacia arriba. Macho es así. ¿Listo? Y aquí vamos a colocar a la mujer. ¿Listo? A la mujer. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Vale. Y entonces, recordemos que los parentales siempre se escriben en letras. ¿Vale? Es en letras. Y entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Dice, una pareja, pareja es hombre y mujer, en la que el hombre, ojo, el hombre tiene los ojos pardos. Entonces, aquí está diciendo que es pardo. Pardo. Me disculparán la letra, pero es que estoy diciendo lo más... El esfuerzo... Posible, porque querían. Y aquí dice, el hombre tiene los ojos pardos y la mujer los ojos azules. ¿Listo? Ojos azules. ¿Listo? Azul. ¿Listo? Ahora, vamos a escribir esto en letras. Porque aquí está la cosa. Vamos a escribir esto en letras. ¿Cómo yo representaría, en letras, que el hombre tiene los ojos pardos? Dos A mayúscula. Bueno. Dos A mayúscula. Listo. Dos A mayúscula. Dos A mayúscula. Perfecto. Entonces, vamos a escribir esto aquí así. ¿Listo? Y ahora me dice que la mujer tiene los ojos azules. ¿Cómo yo escribiría esa característica de tener los ojos azules? Dos A mayúscula. Dos A mayúscula. La A mayúscula. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Ahí está. Las dos A mayúscula. Vale. Ahora, voy a hacer este cruce. Voy a hacerlo aquí rápidamente. ¿Listo? Voy a hacerlo aquí rápidamente. Para mirar. Para mirar cómo es que van a salir esos hijos. ¿Listo? Entonces, por aquí voy a colocar el masculino. Que yo le inminuyo un poco al short de esto. Van a salir el peroxigoto. ¿Listo? Vamos a ver cómo se sale. Listo. Y entonces, muy bien. Aquella que habló ahorita. Perfecto. Sí. Esa es la respuesta. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Sabemos que aquí me faltó colocar los gametos. Pero sabemos que se separan en comas. ¿No? Para no hacer ese paso. Entonces, voy a colocar aquí lo masculino. Mira acá. Entonces, me quedaría aquí una letra mayúscula. Y acá tendría la otra. ¿Sí o no? Y ahora, en el femenino, que es este. Pues vamos a escribir las dos letras, pero en minúscula. Listo. Ahora, si yo cruzo, pues en este caso, aquí, la primera hija, la primera planta hija, me va a salir así. Ahora, si cruzo esta, también me va a salir así. Las cuatro. Exacto. Van a ser 100% heterociculicos. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Y entonces, pongámosle atención, como dice la compañera, en este caso, si yo tengo en cuenta estas tres hijas, perdón, tres no, estas cuatro plantas hijas, pues estas cuatro plantas hijas, en este caso serían 100% heterocicotas. ¿Sí o no? Lo que acaba de decir la compañera. Pero si hablando fenotípicamente, es decir, en el aspecto físico, ¿cómo serían? Estos hijos... Las cuatro van a tener los ojos pardos. Correcto. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo en cuenta la letra mayúscula, ¿sí o no? Y en este caso, la letra mayúscula aquí predomina en las cuatro, por lo tanto, yo podría decir que los cuatro hijos van a tener los ojos, aquí están, ojos pardos. ¿Por qué? Porque aquí predomina es la mayúscula. Esa es la que se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, por lo tanto, es color pardo. ¿Listo? Pero la pregunta es, ojo, la pregunta es, ¿esto cumple con lo que dice el ejercicio o el enunciado? No. ¿Saben por qué? Porque aquí lo dice, dice, una pareja, ¿listo? En la que el hombre tiene los ojos pardos, bueno, eso sí se cumple, y la mujer los ojos azules, ya sabemos, dice, tiene dos hijos. Ojo, dos hijos. Uno de ellos de ojos pardos. Uno de ellos de ojos pardos. Y otro de ojos azules. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿de estos cuatro hijos, hay alguno que tenga los ojos azules? No. 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 Por lo tanto, esto que yo planteé aquí, pues está mal. Pero yo lo coloco de rojo. Está mal. ¿Por qué? Porque no me está cumpliendo lo que me dice el ejercicio. No me está cumpliendo lo que dice el ejercicio. Entonces yo digo, ah, bueno, tengo que revisar a ver qué es lo que está mal. Bueno, pues aquí está el error. ¿Por qué? Porque es que, y aquí viene a lo que yo voy, a lo que yo quería explicar, que es lo necesario. ¿Listo? Porque en este caso, el hombre, o sea, escribir, es decir, para escribir el parental hombre o macho, con ojos pardos, yo los puedo escribir de dos formas, ¿vale? Yo los puedo escribir de dos formas. Esta es una, y es válida, es correcta, es correcta, esta es correcta, ¿cierto? Porque de alguna forma, pues esto es un tipo, un hombre con los ojos pardos. Esto es correcto. Pero no es correcto en cuanto al enunciado, porque ya lo verificamos. ¿Listo? Por lo tanto, yo tengo que buscar otra opción. ¿Cuál sería la otra opción? La mayúscula de un enunciado. Correcto. Esta. Esta es la otra opción. Esta es la otra opción. Y esta también me cumple con lo que dice el enunciado, porque aquí en este caso, la que se tiene en cuenta es la letra mayúscula. ¿Sí o no? Aquí es la que manda la palabra, la letra mayúscula. Y esta letra mayúscula, mira, aquí está. Ah, no lo escribí, está ya. Esta letra mayúscula. Me indica que tiene los ojos pardos. Y por lo tanto, si me cumple lo que dice acá, mire. El hombre tiene los ojos pardos. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, esto es lo que yo tengo que corregir. Aquí. Aquí le quedan los hijos a los ojos pardos. Exacto. Y entonces, quiero que quede otra cosa clara. ¿Listo? En este caso, yo aquí, y Mendel, en sus explicaciones lo dice, se colocan, o sea, se tienen cuatro hijos. Pero esos cuatro hijos es una probabilidad. ¿Ok? Algo probable es algo que puede suceder como no puede suceder. Eso es algo probable. Por ejemplo, usted presentó un examen. Usted presentó un examen y usted dice, ah, probablemente me saque un cuatro. Pero resulta que le salió fue un cinco. ¿Sí? Es decir, es algo que usted pensaba, pero no, no sucedió así. Sucedió fue de otra forma. Algo es, algo sí pasa acá. ¿Listo? Entonces, estos cuatro hijos es una probabilidad. ¿Vale? ¿Por qué lo digo? Porque es que aquí, o sea, haciendo el ejercicio me salen cuatro hijos. Pero el enunciado me dice que solamente tienen dos. Y es lógico. ¿Sí? Unos padres o unos papás no siempre van a tener cuatro hijos. Ellos pueden decidir, bueno, solamente vamos a tener uno. Y uno de ellos puede ser de estos cuatro. Puede que sea este, puede que sea este, puede que sea este, puede que sea este. Cualquiera de ellos, de ellos cuatro. Pero en este caso, si lo hacemos de esta otra forma, pues ya vamos a tener en cuenta que los hijos, los resultados de los hijos pueden ser diferentes. ¿Vale? Pueden ser diferentes. Ya teniendo en cuenta esta otra característica. ¿Listo? Es decir, lo que yo quiero que quede claro es que no siempre se van a tener cuatro hijos. ¿Vale? Pueden ser dos, pueden ser solamente uno, pueden ser tres, pueden ser cinco, pueden ser seis, pueden ser siete, lo que sea. La cuestión es que se juega es con esta probabilidad. ¿Listo? Con la probabilidad. ¿Ok? Hasta ahí estamos. ¿Listo? Listo. Entonces, ya aquí les planteé el ejercicio, ya ahí, yo creo que les queda más fácil hacerlo, ¿no? Que ya sería corregir esta partecita. Vale. Vamos a terminar explicando rápidamente un ejercicio. ¿Sí? Otro ejercicio. Vamos a explicarlo aquí rápidamente y ustedes me van a ayudar. ¿Vale? Ustedes me van a ayudar. Vale, ¿quién me ayuda primero en leerlo? ¿Quién me ayuda? Yo, profe Gloria. Dale, listo, dale. El color opaco en las alas de la mariposa monarca es dominante frente al color brillante. Responde. Listo. Espérenme tantito. ¿Conoce la mariposa monarca? Sí. La mariposa monarca es la más normalita que ustedes miran ahí, que es como una que tiene las alas anaranjadas con negro. ¿Sí les han visto? Ah, sí. Esa. Esa es la mariposa monarca. Listo, continúa. Ah. Teniendo en cuenta que los dos organismos son homocigotos, al realizar el cruce entre estos, determina el genotipo de la decencia mediante un cuadro de funer y describe el fenotipo y genotipo de los descendientes. Descendientes. Listo. Vale, pasamos a la B. ¿Qué dice la B? B. Determina las proporciones fenotípicas y genotípicas de la F2. Ok. ¿Y la C? C. Si se cruzan un macho y una hembra de la F1 y se obtienen 120 mariposas. Ok. El primer puntico, ¿qué dice? ¿Cuántas mariposas tendrán las alas plateadas opacas? Siguiente. ¿Cuántas mariposas tendrán las alas plateadas brillantes? Listo. Pues la siguiente. ¿Cuántas mariposas serán homocigotos dominantes para este carácter? Ok. ¿Cuántas mariposas serán homocigotas recesivas para este carácter? Listo. ¿Y el último? ¿Cuántas mariposas serán heterocigotos para este carácter? Listo. Muy bien. Ok. Muchas gracias por leernos. Vale. Bueno, antes de comenzar a hacerlo, quiero explicar una cosita que me faltó acá. ¿Listo? Que es también importante. Aquí dijimos que el padre puede presentar estas dos opciones. O esta o esta. Ya uno elige la que más le convenga de acuerdo a lo que dice el ejercicio. ¿Listo? Eso ya lo sabemos. Pero yo le quiero hacer la pregunta. Es si yo puedo escribir de otra manera. En este caso, diciendo que esta mujer tiene los ojos azules. ¿Yo puedo escribirla de otra manera, además de esta que ya escribí aquí? ¿Qué me dicen ustedes? No. ¿No? Pues no. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Listo? Es decir, que en este caso, cuando a usted le digan que una especie, ya sea un animal, ya sea una planta, ya sea un ser humano, si en este caso le están hablando que tiene una característica recesiva, entonces solamente se puede escribir de una sola manera y ya. Y lo voy a colocar aquí. La primera forma que uno sabe que existe, pues es esta. ¿No? O sea, esta. Es esta. Pero ya sabemos que esto me indica que es una planta, es un, perdón, es un, es un ser humano con ojos pardos, porque aquí lo estamos diciendo, miren, tienen la A mayúscula. La otra manera, pues es esta. Y hace un momento dijimos que en este caso, quien manda la parada, pues es la letra mayúscula. Y la letra mayúscula me indica que tiene los ojos pardos. Entonces, por lo tanto, tampoco me sirve. Y ya la última que me queda, pues es esta. No hay más. ¿Sí? No hay más. Esta es la única que me queda. Y esta sí me indica, sí me indica que ese ser humano tiene los ojos azules. ¿Por qué? Porque aquí está la letra minúscula. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, por lo tanto, cuando ustedes hablen de una característica recesiva, solamente hay una manera de escribirla. No hay más. Es decir, no comiencen a darle vueltas. Ay, bueno, ¿cómo escribo esto? Pues no. Solamente hay una manera y ya. ¿Ok? Eso para que quede claro ahí. Listo. Ahora sí vamos a hacer el ejercicio rápidamente. Listo. Entonces, comenzamos primero con el gen. ¿Cuál sería el gen para este ejercicio? Recordemos que es algo general. ¿El color de la mariposa? Exacto. ¿Exactamente qué? ¿De qué están hablando aquí de la mariposa? ¿En dónde está ese color? De las alas. De las alas. Exacto. Entonces, color de la mariposa monárquica. Bueno, aquí me faltó escribirlo. Es cierto. Color sería el color de las alas de la mariposa monárquica. ¿Listo? Bueno, igual no hay lío. Alelo 1 es el dominante. ¿Cuál sería el dominante? Ahí lo dicen. El color de la mariposa. ¿Qué color? ¿Pero qué color? Aquí ya tenemos que ser específicos. ¿Cuál sería? Hay dos colores ahí. Color opaco. Mira, aquí dice. Color opaco. O color brillante. ¿Cuál de esos dos es el dominante? ¿El opaco? El opaco. Porque aquí nos lo están diciendo. Mire, el color opaco en las alas de la mariposa monarca es dominante. ¿Sí? Es dominante. Entonces, ahí está. El color opaco es el dominante y lo vamos a escribir con una letra. ¿Qué letra? Bueno, claro. Es cualquier letra, pero en mayúscula. Yo aquí la simbolice con una R. ¿Listo? Con una R. Puede ser cualquier. Vale. Entonces, pasemos al alelo 2. Alelo 2 es el alelo recesivo, que en este caso sería... ¿Cuál? Color brillante. Color brillante. Correcto. ¿Cómo lo simbolizamos? Con la letra... Con cualquiera letra, pero minúscula. Minúscula. Ahí está. ¿Listo? La letra minúscula. Correcto. Pasamos a parentales. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir primero el macho. En letras, ¿cómo escribiría...? Ah, bueno. Listo. Aquí vamos a responder, entonces, la pregunta de primero. ¿Sí? Esto. Entonces, en la pregunta nos dicen. Ojo. Teniendo en cuenta. Que los dos organismos, ojo, son homocigotos. Aquí ya me están diciendo cómo son los padres. ¿Listo? Homocigotos. ¿Vale? Homocigotos. Entonces dice, al realizar el cruce entre estos, determina el genotipo de la descendencia mediante un cuadro de punir y describe el fenotipo y el genotipo de los dos descendientes. Entonces, vamos a cruzar. Vamos a cruzar una mariposa macho con los ojos de color opaco. Homocigoto. Con una mariposa hembra con los ojos de color brillante homocigoto. ¿Listo? Entonces, vamos con el primero. ¿Cómo escribir...? ¿Con los ojos? Eh, con los ojos, perdón. Con las... Con las alas. Sí, discúlpeme. Con las alas. Con las alas. Sí, no sé si estoy pensando en los ojos todavía. Con las alas. Ok. Entonces, vamos primero al macho. ¿Listo? Te vamos a escribir aquí el macho que tiene las alas. ¿Sí? Las alas de color opaco. ¿Listo? Y es homocigoto. ¿Cómo lo escribiría yo aquí? Dos R mayúscula. Exacto. Porque en este caso, primero, la letra R mayúscula, me están diciendo, miren, me está diciendo que es opaco. Y además, aquí el ejercicio me dice que son homocigotos. Entonces, ahí está. ¿Listo? Y esta es la mariposita. Así es. ¿Listo? Y ahora vamos a cruzarla con la otra mariposa que es la hembra, pero esta tiene los ojos, los ojos. Las alas de color brillante. Y es homocigota. ¿Cómo lo escribiría? Dos R mayúscula. Correcto. Dos R mayúscula. Ahí está. ¿Listo? Y la mariposa físicamente es así. ¿Vale? Alas de color opaco, alas de color brillante. Listo. Vamos para los gametos. ¿Cómo hago con los gametos? Poniendo como... Listo. Ahí está. Las comitas que las separan a las dos letras. Vale. Perfecto. Listo. Ahí estamos haciendo el punto A. Creo que ya lo hicimos. Porque... Ah, bueno, no. No porque nos falta escribir fenotipo y genotipo. Listo. Continuamos. Listo. Entonces vamos a sacar la primera generación. Es decir, ¿cómo son los hijos? ¿Listo? Entonces colocamos cuadro de cune. Macho arriba. Colocamos los gametos del macho. Ahí está. Ahí está uno. Ahí está el otro. Luego el de la hembra. Ahí está uno. Ahí está el otro. ¿Listo? Cruzamos. Interpolamos en este primer cuadro. Y nos quedaría primero la mayúscula y luego la minúscula. Y entonces quiero que me digan aquí, físicamente, decir, cómo yo vería, miraría más bien, cómo miraría el color de las alas de este primer hijo. Opaco. Exacto. Esta mariposa tiene las alas de color opaco. ¿Por qué? Porque en este caso la que prima aquí o la que manda la parada es la letra R mayúscula. ¿Listo? La mayúscula. Y eso me indica que tiene los ojos de color opaco. Vamos con la siguiente. Ahí está. ¿Cómo tienen las alas? Alas. Opacas. Opacas. Correcto. Siguiente. Ahí está. ¿Cómo tienen las alas? Opacas. Opacas. ¿Y esta última? Opacas. También opacas. Perfecto. ¿Listo? Vamos a escribir el fenotipo. ¿Listo? Ok. ¿Cuántas de las mariposas hijas tienen las alas de color opaco? En porcentaje. Todas. O sea, 100%. Exacto. Entonces, 100% mariposas de color opaco. Bueno, con las alas de color opaco. Correcto. ¿Listo? Ahora vamos para el genotipo. ¿Listo? En el genotipo escribimos si son homocigotos dominantes, si son homocigotos recesivos, o si son heterocigotos. Son heterocigotos. ¿Por qué? Porque va una letra mayúscula y otra minúscula. Correcto. Muy bien. Entonces, ahí está. Todas, porque todas tienen las mismas letras, ¿no? Entonces, todas serían heterocigotas. Y si hablamos de todas, pues es el 100%. Vale. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí. Listo. Muy bien. Ok. Continuamos para ya la segunda parte, que es cruzar. Vamos a cruzar dos de estas mariposas hijas. Dos de estas. Cualquiera. Dos de estas. ¿Listo? Y entonces ya se convierten en padres, porque ya vamos a cruzar. Entonces, ahí tengo la primera, que es el macho. Ahí está. Una de ellas, de las hijas. Listo. Mira, ahí la podemos evidenciar. Vamos a cruzarla con otra hija. En este caso sería la hembra. Ahí está. Y esta hembra, pues, tiene esas características. Y también tiene las alas de color opaco. ¿Listo? Dos de las hijas las vamos a cruzar ahí. Escribimos gametos. Separamos con comas. Ahí está. ¿Listo? No hay ningún lío. Y ahora sí escribimos cuadro de Punnett para la segunda generación. O filial dos. O también se escribe como F12. Ahí está. Cuadro de Punnett. Escribimos macho arriba, en la parte de arriba. Y hembra, en la parte de abajo. El primer macho, pues, es este. O sea, esta letra. Yo la coloco aquí. Y esta la voy a colocar acá. ¿Listo? Igual para la mujer. Ahí está. Para la hembra. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí comenzamos a interpolar. Este con este. Y lo escribo aquí. Ahí está. Quiero que me digan, físicamente, cómo sería esa primera hija mariposa. Esa primera mariposa. Sí. Pero quiero que me digan, cómo serían las alas. ¿Qué color tendrían? Opaco. Opaco. ¿Por qué? Porque tiene la letra mayúscula y la letra mayúscula me indica que es opaco. ¿Listo? Entonces, ahí la tengo. ¿Vale? Ahora vamos a escribir la segunda. Ahí está. ¿Cómo tendré las alas esta mariposa? ¿Hola? ¿Chicos? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Cómo tienen las mariposas? Es que las mariposas. ¿Cómo tienen las alas esta mariposa? Opaco. Opaco. También es opaco. Opaco. Porque la letra es la que prima. Es la que domina. Ahí está. Esa tercera hija. Opaco. Listo. Ahí está. ¿Y por último? Mirador. Y por último tendríamos esta. ¿Cómo tienen las alas esta mariposa? Brillante. Corre. Muy bien. Brillantes. Ahí está. ¿Listo? Ahí están. Vale. Y entonces ahorita vamos a sacar fenotipos. ¿Listo? Fenotipos. Y entonces, quiero que me digan cuántas de las mariposas que observamos aquí tienen las alas de color opaco. Tres. Tres. ¿En porcentaje sería? Recuerden que cada una le corresponden 25. Entonces aquí las tres serían? Un 75%. Correcto. Entonces 75% mariposas de color opaco. ¿Listo? 25% color. Perfecto. Entonces, ¿cuánto queda? Pues queda un 25%, que en este caso sería esta mariposita que tiene las alas de color brillante. ¿Vale? Ok. Ahora pasamos al genotipo. Y en el genotipo, pues ya sabemos que aquí tenemos que escribir si son homocigotos dominantes, si son homocigotos recesivos o si son heterocigotos. ¿Ok? Y entonces comenzamos con esta primera. ¿Cómo sería? Homocigoto dominante. Homocigoto dominante. Homocigoto dominante. Perfecto. En porcentaje, ¿cuánto sería? 25%. 25%. Correcto. Porque yo no veo aquí otra mariposa hija que tenga las mismas características. Está ella solita. Entonces ella solita corresponde al 25%. Ya está. Y como tiene las dos letras en mayúscula, pues entonces sería homocigoto dominante. ¿Listo? Ahora, ¿cómo serían estas dos? 50% heterocigoto. 50% heterocigoto. Muy bien. Y por último me quedaría... 25% homocigoto. 25%. Correcto. Perfecto. 25%. Homocigoto recesivo. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Listo. Hasta aquí ya hemos acabado lo más importante del ejercicio. ¿Sí? O sea, ya hemos hecho todo lo que debe tener el ejercicio. Ahora, lo que nos falta es responder cada una de las preguntas de acuerdo a lo que ya hicimos acá. ¿Listo? Ok. Ok. Ahora, bueno, listo. Ahora, algo importante. Voy a escribir aquí en números o en proporciones, más bien, cómo serían, digamos, esas proporciones para el genotipo y el genotipo. Ok. Ok. Es decir, aquí yo escrito en porcentajes. Es decir, aquí yo escrito en porcentajes. Ahora lo voy a escribir acá, al ladito, en proporciones. Ok. Proporciones simplemente decir en números, cuántas. Así de sencillo. Entonces, quiero que me digan, de estas mariposas, cuántas tienen las alas de color opaco. ¿Cuántas tienen las alas de color brillante? Una. 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 Ahí está. ¿Cómo sería la proporción? Tres, uno. Entonces, lo que uno hace es colocar el número de este número y luego escribe dos puntos y luego hace el uno. Entonces, esto es manifestar ese resultado, pero en proporciones. Ok. Ahora vamos acá. ¿Cuántas tienen, cuántas de esas mariposas son homocicotos dominantes? Una. Una. Ahí está. Y es esa. Una. ¿Cuántas tienen? Dos. ¿O cuántas son homocicotos? Dos. Ahí están, miren, ahí están simbolizando. Sí. ¿Y cuántas son homocicotos recesidas? Pues una. Una. Correcto. Y entonces, ¿la proporción cómo sería? Con los dos punticos, ¿cómo sería? Dos, dos puntos, uno. Colocamos primero este. Entonces, sería uno, dos y uno. Mire, uno, dos y uno. Y lo separa con dos puntos. Esta es la proporción. ¿Vale? Esta es la proporción hablando genotípicamente. Eso es. Ahora sí, vamos a comenzar a contestar cada uno de los enunciados o las preguntas que estaban, bueno, en la otra diapositiva. Ahí está. Entonces, esto ya lo hicimos. El punto A ya está hecho. ¿Por qué? Porque aquí nos pedían el fenotipo y el genotipo. ¿Ya? De los descendientes, es decir, de los hijos. Ya lo hicimos. Hecho. ¿Listo? Vamos para el B. El B dice, determina las proporciones fenotípicas y genotípicas de la F2. Pues ya también lo hicimos. ¿Ok? Porque en este caso nos pedían las proporciones y sabemos que las proporciones son 1, 3 o 3, 1. 3, 1 mejor. 3, 1. Y la otra nos dio 1, 2, 1. ¿Listo? Entonces ya están las proporciones fenotípicas y genotípicas. ¿Ok? De la F2. Vale. Ahora pasamos al C. Y en el C se dice, se cruza un macho y una hembra en la F1 y se obtienen 120 mariposas. Aquí es algo importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Que aquí ya no nos están hablando de 4 mariposas, sino de 120. Entonces por eso yo les decía que esas 4 mariposas es una probabilidad. ¿Ok? Es una probabilidad. No es que siempre van a salir 4 hijos. ¿Vale? En este caso están diciendo que tuvieron 120 mariposas. ¿Por qué? Porque las mariposas pueden poner muchos huevitos, ¿no? Y entonces en este caso pues pueden salir bastantes mariposas. ¿Ok? Y entonces vamos a contestar lo primero. Dice, ¿cuántas mariposas, sabiendo o teniendo en cuenta que son 120, cuántas mariposas tendrán las ajas, las alas plateadas opacas? ¿Listo? Y vamos acá. Quiero que ustedes me digan, ¿cuántas mariposas tienen las alas plateadas, sabiendo que el total son 120? Bueno, listo. Yo sé que se quedaron ahí pensando. Vamos a hacer lo siguiente para sacarlo más fácil. ¿Listo? En este caso nos están diciendo, ojo, nos están diciendo que todas, es decir, todas, es decir, de estas 4, de estas 4 no. Bueno, mejor dicho, estas 4 me equivalen a 120 mariposas, es para que me entiendan. ¿Listo? Estas 4, en este caso, me equivalen, ¿sí? A 120 mariposas. ¿Listo? 120 en total. ¿Listo? Ahora, vamos a identificar cuántas serían cada una de estas. ¿Vale? ¿Cuántas mariposas serían cada una de ellas solitas? ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, las 4 equivalen a 120. ¿Dos de ellas a cuánto equivaldrían? ¿La mitad de 120? 60. 60. Es decir, que dos, dos de estas, pueden ser estas dos, o pueden ser estas dos, o pueden ser estas dos, o estas dos, cualquiera. Dos de estas equivalen a 60 mariposas. ¿Listo? Ahora, ya sabemos que son estas dos. Ahora, una solita, la mitad de 60, 30. 30. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada uno de estos, que cada uno de estos cositos que están en este cuadro, equivale a 30. ¿Por qué? Porque 30 más 30, 60. 60. Más otros 30. 90. 90. Más otros 30. 120. Entonces, ahí están las 120 mariposas. ¿Listo? Las 120 mariposas. Pero me están diciendo, ¿cuántas de estas 120 tienen las alas de color opaco? 90. 90. Correcto. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué 90? Porque en este caso sabemos que esta, esta y esta son las que tienen las alas de color opaco. Estas tres. Y como ya sabemos que cada una se corresponde a 30, pues uno suma. 30 más 30, 60. Más otros 30, pues 90. 90. Ahí está. Ahí está, miren, 90. ¿Listo? Y entonces, ¿cuántas mariposas de esas 120 tienen los ojos de color, los ojos, las alas de color brillante? 30. 30. Correcto. 30. Porque 90 más 30 me da 120. ¿Listo? Que sería en este caso esta. Esta. Ella solita equivale a 30. Vale. Entonces, ya hicimos esta, miren. ¿Cuántas mariposas tienen las alas plateadas opacas? ¿Cuántas nos quedaron? ¿Las opacas? 90. 90. 90. ¿Y cuántas mariposas tendrán las alas plateadas brillantes? 30. Listo. Ya hicimos esas dos. Ahora pasemos a esta. ¿Cuántas mariposas serán homocigotas dominantes? ¿Cuáles serán homocigotas resesivas? ¿Cuántas, perdón? ¿Cuántas homocigotas resesivas? ¿Y cuántas heterocigotas? Vamos a ver. De estas 120 mariposas, ¿cuántas son homocigotas dominantes? 30. 30. 30, porque en este caso solamente es esta, ¿no? La homocigotas dominantes solamente es esta. Y sabemos que cada una de ellas equivale a 30. Entonces, ahí está. 30, miren. ¿Listo? ¿Cuántas son entre los cigotas? Sí, 60. 60. 60. 60, correcto, porque tendríamos estas dos. Esta, que equivale a 30, más esta de acá, que también equivale a 30. Y 30 más 30, 60. ¿Ok? Y por último, esta, que es la homocigotas resesivas, también serían 30. Y ya. Y ya, no es más. Ya contestamos esta, ya contestamos esta, y ya contestamos esta. Se terminó el ejercicio. No es más.